Érase una vez un vídeo sobre un experimento social de cooperación. Existen unos cuantos grupos animales como los capuchinos, los babuinos y los bonobos que a través de la organización social entendieron que para ellos, en muchas ocasiones, era más rentable una estrategia cooperativa para lograr la supervivencia que azuzarse en el hocico contra los miembros de la comunidad. Así que la zoología ha tenido que enfrentarse al reto de explicar por qué ciertos primates cuestionan la idea de que el más apto es el que sobrevive, ya que a través de alianzas, tanto entre miembros de la misma especie como con el de otras, garantizan su éxito. De hecho, en algunos experimentos se ha demostrado que no es una cuestión de instinto, sino que detrás de estos pactos, de estas manadas, hay un ejercicio de razonamiento. No es casualidad que en las migraciones de elefantes, las crías y sus madres se sitúen en el centro, estando más seguras de los ataques de depredadores. ¿Qué beneficio personal consigue el paquidermo adulto que se queda vulnerable en los bordes del grupo? Los animales no son tan simples como nos han hecho creer. Ellos colaboran en muchas ocasiones para lograr un beneficio más grande que el personal. Por desgracia, las redes y el mundo en el que vivimos nos han hecho creer que la única estrategia válida es la competencia. Plataformas como YouTube tienen un espíritu demasiado competitivo y potencian el contenido que más les es rentable, pero no el que es mejor. Por eso os propongo el siguiente juego. Para poder ver en condiciones el resto del vídeo, os pido, pido como favor, una pequeña colaboración de primate a primate. Ve a la ruedecita esta y pon la velocidad de reproducción del vídeo a 0,5. ¿Listos? ¿Listas? ¿Ya? Venga, allá vamos. Lo primero de todo, nos han acostumbrado a que recibamos recompensas de forma inmediata. En ocasiones a niveles surrealistas. Veo algo que me gusta, voy a Amazon, lo pido y al día siguiente está en mi casa. Lamento deciros que en este experimento al final no tendréis un premio inmediato, pero sí, os garantizo risas y sale todo bien. Hace una semana la plataforma me recomendó un vídeo viral que prometía romper YouTube y como buen cordelito hice clic por curiosidad. Y así di con este experimento. Lo normal en esta plataforma es que un vídeo tenga un porcentaje del 15 o 20% de visualizaciones del total de seguidores del canal. Y en el caso de este vídeo que tenemos, es un canal de 3 millones de seguidores y un vídeo con más de 3 millones de visualizaciones. El algoritmo de YouTube es la bota sobre la cabeza de todos los creadores de contenido y encontrar una manera de cuestionar y reflexionar sobre su diseño es quizá el acto más libertario que podemos hacer dentro de esta multinacional. Pero volviendo a los monos y a la cooperación. Es cierto que la pérdida de calidad de audio y fluidez en las imágenes puede ser un factor para que esto no lo estén haciendo otros youtubers. Pero creo que también está de fondo la falta de confianza de que la audiencia te vaya a acompañar en una experiencia que realmente no les trae una recompensa, sino más bien un empeoramiento de calidad. Aún así, los que estamos aquí trabajando para la plataforma, este tipo de cosas nos da la vida. Y me refiero sobre todo al tema de romper los bloqueos contra los youtubers independientes. Así que a los que me habéis acompañado hasta acá, gracias por vuestra confianza y por vuestra cooperación, y aunque os parezca una tontería, vamos abriendo caminos. El algoritmo recomienda vídeos dependiendo de su duración, la cantidad de visualizaciones y el tiempo de reproducción. Así eliminan el feedback que no mantiene la atención del espectador. The Spy Finbrite o el británico chiflado, como prefieran llamarlo, yo prefiero un canción porque soy cojo, ha encontrado una fórmula para que parezca que cada espectador dobla el tiempo de reproducción. Y así, da la impresión de que lo has visto dos veces seguidas. Nos pone como ejemplo que al ver un vídeo de 4 minutos al doble de velocidad, YouTube solo registra que diste 2 minutos de ese vídeo, no que lo viste completo. Así, en el caso contrario, si ves un vídeo de 2 minutos a la mitad de velocidad para YouTube, habrás visto 4 minutos de vídeo, por lo tanto, lo has visto dos veces. Además de todo esto, va a registrar un altísimo porcentaje de retención de audiencia, que es otra característica que YouTube toma mucho en cuenta a la hora de recomendar. Con estos datos, el bot va a entender que tu vídeo gusta tanto, que lo están viendo dos veces seguidas, y así lo va a recomendar más allá de tu audiencia a la que te limita la plataforma. Ya lo mencioné antes, se lo envía a un 10 o un 15% de tus suscriptores, y así se inicia la bola de nieve que lleva la viralidad de romper el algoritmo de YouTube, especialmente diseñado para que ningún contenido que no venga patrocinado o desarrollado por la industria llegue a audiencias masivas. Lo irónico de todo esto es que normalmente en el canal se hablan de cosas, y aparte de una chapucera intro, el resto de este vídeo no tiene una investigación de fondo ni un gran trabajo reflexivo, tampoco es divertido, curioso o reverador. Si todo sale según lo esperado, se convertirá en el vídeo más visto de mi canal. Espero que esto nos sirva para reflexionar sobre el absurdo sistema que plantea YouTube para potenciar el contenido de su plataforma. Por no mencionar para los creadores, lo frustrante que puede llegar a ser el trabajarte un vídeo con un montón de ilusión para que estés sometido a unas estadísticas numéricas, y que por ningún lado se tenga en cuenta la subjetiva, sí, subjetiva, talidad de tu trabajo. Por otro lado, la utilización de bots, algoritmos o lo que sea que organiza la plataforma está demasiado estandarizado, no se preocupa por la calidad del contenido, sino por lo suficiente que es. Tal vez esto explique el éxodo a otras plataformas, YouTube ofrece banalidad y ya puestos a no ver nada que al menos sean tiktokers haciendo estupideces. Si lo pienso, este va a ser uno de los desafíos más grandes que vamos a enfrentar en el siglo XXI, la utilización de bots como árbitros de nuestras vidas o de diseñadores de nuestro acceso al conocimiento. Mientras la plataforma solo busque rentabilidad, el retener por retener al espectador poco a poco sus recomendaciones dejarán de apetecernos, porque honestamente me da igual que dos millones de personas se hayan tragado íntegramente la nueva temporada de Fornite. Así que nos han lanzado una dicotomía que es difícil de tragar, pero que estamos engullendo. Cantidad de tiempo frente a calidad de contenido. Por eso, si quieres, difunde este video a tus contactos y que sirva para que reflexionemos sobre el contenido que consumimos, el por qué pasa esto y si queda rato, el por qué los bots no deben ser árbitros de nuestras vidas. Sin más, me despido. Colorín, colorado, este cuento se acaba.